hola muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy en el canal airbus 320 boeing 737 pilot otro vídeo del airbus 320 en el vídeo de hoy os quería explicar cómo volar el avión de forma completamente manual es un avión fly by wire tiene algunas diferencias con los aviones convencionales en operación normal del avión en línea aérea es muy raro que el avión se vuelve de forma manual siempre 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 se usa el piloto automático sobre todo porque estos aviones comerciales son muy complejos tienen muchos sistemas vuelan muy rápido el piloto automático es una es un arma esencial para aliviar la carga de trabajo de la tripulación y que nos podamos centrar en otras tareas el avión está diseñado para volar con piloto automático y de hecho la mayor parte de un vuelo normal en un avión como éste se realiza con el piloto automático conectado eso no quiere decir que el avión no se pueda volar de forma completamente manual sin piloto automático sin fly directos y sin auto thrust y eso es lo que os quería enseñar hoy cómo volar el avión de forma completamente manual así que vamos a la cabina mientras sobrevolamos el aeropuerto de toulouse y os enseño cómo se hace bueno aquí estamos dentro de la cabina como estáis viendo y tenemos conectado piloto automático auto thrust y los fly directos en el fma tenemos esta información que nos dice en qué estado se encuentra el avión tenemos el auto thrust que está manteniendo la velocidad en vertical speed 0 es lo que le hemos seleccionado aquí y en rumbo piloto automático uno conectado y los dos fly directos el auto thrust en blanco que quiere decir que está activo vamos a ir quitándole uno a uno todos los sistemas vamos a desconectar el piloto automático vamos a desconectar auto thrust y vamos a desconectar los fly directos y vamos a volar completamente a mano el avión para desconectar el piloto automático simplemente pulsamos el botón de desconectar el botón de desconexión del piloto automático que tenemos en el side stick en el izquierdo y en el derecho y automáticamente se desconecta el piloto automático ahora mismo el avión lo estamos volando a mano nosotros pero tenemos la ayuda de el fly directo y del auto thrust vamos a desconectar primero el auto thrust para ello retrasamos las palancas de gases hasta que los teleas coinciden con la potencia que nos están dando los motores y en ese momento podemos pulsar el botón de desconexión del auto thrust se ha apagado la luz y ha desaparecido del fma y ahora estamos controlando los gases de forma manual estamos volando el avión manualmente porque no tenemos piloto automático y nos tenemos los fly directos conectados y el fly directo nos está indicando qué posición de morro tenemos que mantener para mantener este rumbo y esta velocidad vertical vamos a pedir un rumbo distinto modificamos aquí el rumbo y vemos que la barra del fly directo vertical se desplaza hacia la derecha para indicarnos que tenemos que virar a la derecha para mantenerse rumbo y lo único que tenemos que hacer es mover el side stick hacia la derecha hasta que el punto amarillo esté encima de la barra vertical y ahí podemos soltar completamente el mando porque el avión se compensa el solo y nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada más que eso estamos mirando con 30 grados de alaveo a la derecha y en el momento en el que se acerca el rumbo simplemente tenemos que quitar ese alaveo y siguiendo la barra vertical vamos a pedirle un ascenso vamos a ponerle una tasa de ascenso de mil pies por minuto y deberíamos de seguir la barra horizontal en este caso vemos que la barra va subiendo ponemos el cuadrado amarillo en el cruce de las dos barras y vemos que la potencia se nos cae vamos a añadirle potencia para mantener la velocidad que queremos vamos a añadiendo la potencia a ver si pongo la vista para que se pueda ver y una vez que ya tenemos la posición de morro arriba no hay que hacer nada más podemos soltar absolutamente el control el side stick que el avión se compensa y se mantiene ahí por nosotros no tenemos que hacer nada más que eso simplemente ponemos la posición de morro inicial y podemos despreocuparnos del avión el avión no se va a mover de ahí el avión se auto compensa y se mantiene ahí lo que sí que tenemos que hacer son pequeñas correcciones vamos a ponerle en vez de nivel 1 3 0 vamos a ponerle nivel 100 y vemos que en el momento en el que el avión detecte que tenemos que nivelar enseguida la barra empezará a bajar siempre tenemos que seguir la barra y quitarle potencia para no acelerar este sonido nos avisa de que estamos llegando al nivel que hemos seleccionado ahí tenemos al estar quiere decir que el avión está capturando y ya veis que la barra se desplaza la vamos siguiendo hacia abajo vamos quitando rey de descenso y le quitamos la potencia para mantener 250 nudos ahí ya hemos llegado a la altitud y si veis si mantenemos la si mantenemos el cuadrado amarillo justo en la cruz del fly director vamos a mantener el rumbo y la altitud que le hayamos pedido al avión la velocidad al no tener autofras la tenemos que mantener nosotros a mano como habéis visto esto que hemos hecho se puede hacer exactamente igual sin fly directos quitamos los fly directos vamos a poner un rumbo a la derecha veis que hemos seleccionado rumbo 008 por ejemplo vamos a poner el rumbo norte y nosotros el avión lo podemos regular exactamente igual empezamos a inclinar el side stick hacia la derecha veis que se cae un pelín la velocidad vertical le tiramos un poquito para que no baje una vez que le hemos puesto el ángulo que queremos ya no hace falta seguir virando soltamos los mandos y él solo va a mantener esos 25 grados todo el viraje y le añadimos un pelín de potencia para mantener la velocidad y el avión yo ahora ya no estoy usando los controles el avión se va a mantener en esta posición que le hemos puesto hasta que nosotros toquemos el side stick unos 10 grados antes de llegar al rumbo ya está llegando el rumbo norte a 350 simplemente empezamos vamos a sacar el viraje hacia el otro lado empiezo a lavear hacia la izquierda lo hemos sacado demasiado pronto vamos a dejarle 10 graditos ahí estamos rumbo norte y si veis el avión una vez que lo tenemos nivelado en su rumbo él ya lo van a tener no hay que hacer absolutamente nada para ascender exactamente igual vamos a poner aquí 120 para tener una referencia tenemos ya 120 seleccionado subimos el morro hasta que tenemos la tasa de ascenso que queremos y una vez que está introducimos potencia para que no se caiga la velocidad cuando ha llegado a mil pies por minuto suelto el side stick y el avión mantiene mil pies por minuto hasta llegar al nivel siempre hay que hacer alguna pequeña corrección pero es mínima yo ahora mismo no estoy tocando absolutamente el control del avión él solo mantiene la posición que yo le he dicho que mantenga si vemos que se ha ido un poco a mil 100 le quitamos un pelín dándole un ligero toque en el side stick y él solo baja mil y ya va a mantener mil como digo las correcciones son absolutamente mínimas el sonido nos avisa de que estamos llegando al nivel es un aviso de alerta de altitud aquí se acerca la caja de la altitud que le hemos seleccionado y con un poquito de anticipación empezamos a bajar el morro aproximadamente unos 100 pies antes podemos empezar a bajar el morro de forma suave ahí estamos 11 9 para mantener 12.000 pies y le quitamos la potencia que le hemos metido para que no se acelere y ahí estamos ahora mismo el avión yo ya no lo estoy tocando está manteniendo las posiciones que le he dicho es un avión muy fácil de volar pero hay que entenderlo el avión no tiene compensador nosotros en el side stick no tenemos ningún tipo de compensador el avión se auto compensa solo mientras esté volando en ley normal para saber si estamos volando en ley normal vemos estas rayas verdes que tenemos aquí en el pfd aquí arriba en 30 grados tenemos otras que nos indican que tenemos todas las protecciones de vuelo activadas si estamos volando en ley normal con la única excepción de que si excedemos 33 grados de alaveo el avión ya no compensa y tenemos que ser nosotros los que actuemos sobre el side stick para compensar vamos a verlo si hacemos un alaveo de hasta 30 grados aquí estamos mirando con 30 grados el avión mantiene la altitud sin ningún tipo de problema voy a ponerle un poco de potencia para que no caiga la velocidad pero en el momento en el que yo paso de 33 grados de alaveo vamos a ponerle 45 si yo no actúo sobre el side stick subiendo el morro el avión deja de compensar enseguida y veis que estamos perdiendo altitud con lo cual para compensarlo yo tengo que subir el morro y soy yo el que estoy manteniendo o tengo que intentar mantener el nivel de vuelo de forma manual el avión ya no ya no lo va a hacer por mí ya no compensa soy yo el que estoy tirando ligeramente hacia atrás del side stick para mantener 12.000 pies en el momento en el que yo vuelvo a 33 grados una vez que tengo un alaveo menor de 33 grados el avión se vuelve a auto compensar y ya mis correcciones van a ser mínimas para mantener el nivel de vuelo para hacer los descensos en el avión vamos a hacer exactamente lo mismo ponemos aquí un nivel inferior vamos a poner 5.000 pies para empezar a descender estos aviones es recomendable de incrementar aquí la el brillo de la pantalla se vea bien para extender estos aviones siempre se intenta hacer un descensos en aides retrasamos las palancas a idle y bajamos el morro hasta que tengamos una posición de morro que nos mantiene 250 nudos en esta bien aproximadamente si ponemos el cuadrado del del símbolo del avión pegado al horizonte como lo veis ahí más o menos vamos a mantener 250 nudos y una tasa de descenso aproximadamente unos 1500 pies y en descenso podemos hacer virajes exactamente igual y el avión va a compensar con lo cual si yo le pongo 25 grados de alaveo el avión mantiene la misma posición de morro sin que yo tenga que tocar los controles vamos a sacar el viraje a rumbo sur por ejemplo igual que antes unos 10 grados antes cuando estamos pasando por rumbo 190 empezamos a quitar el alaveo para nivelar los planos 190 estamos a alavear hacia el lado contrario y llegando a 180 intentamos cuadrarlo para llegar a 180 a la vez que llegamos a 0 grados de alaveo y veis que yo las correcciones que le tengo que hacer en cabeceo son mínimas ya que el avión se autocompensa y me va a intentar mantener los 1500 pies por minuto que estaba llevando antes para nivelar exactamente igual que hemos hecho en el ascenso con un poquito de antelación a 8 0 por ejemplo voy a poner aquí 8 0 empezamos a subir el morro y metemos potencia para mantener 250 nudos ahí aproximadamente empiezo a subir el morro le meto potencia a un 50 por ciento aproximadamente y trato de eso es mucho vamos a ponerle un 55 por ciento de potencia hay 8 0 cuando estamos llegando 8 0 termino de subirle el morro aproximadamente dos grados y medio de morro arriba es lo que necesita el avión para mantener la altitud y un 50 por ciento de potencia y una vez que tenemos la posición y la potencia que queremos nos podemos despreocupar porque el avión hace el resto por nosotros no tenemos que estar corrigiendo permanentemente como en los aviones convencionales hasta aquí el vídeo de hoy donde hemos visto que o como podemos operar el 320 de forma completamente manual espero que hayáis encontrado el vídeo de utilidad y entretenido si es así por favor dejad un like abajo si es la primera vez en el canal por favor os agradecería mucho que suscribierais nos ayuda a hacer que el contenido llegue a más gente y si tenéis dudas sugerencias o cualquier otra cosa por favor dejadlo en los comentarios que estoy encantado de leerlos y de responderos y es una fuente de información fundamental para mí para poder seguir generando contenido muchísimas gracias por estar ahí un vídeo más y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima